¡Suscríbete al canal! 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 y y y y y y El aeropuerto es como Boracay, en el aeropuerto. El aeropuerto es como Boracay, en el aeropuerto es como Boracay, en el aeropuerto es como Boracay. El aeropuerto es como Boracay, en el aeropuerto es como Boracay, en el aeropuerto es como Boracay. El aeropuerto es como Boracay, en el aeropuerto es como Boracay, en el aeropuerto es como Boracay. El aeropuerto es como Boracay, en el aeropuerto es como Boracay, en el aeropuerto es como Boracay. El aeropuerto es como Boracay, en el aeropuerto es como Boracay. El aeropuerto es como Boracay, en el aeropuerto es como Boracay. El aeropuerto es como Boracay, en el aeropuerto es como Boracay, en el aeropuerto es como Boracay. Brenla grain. Okay, sanapin namin. Okay, buaaaay! ¿Verdad esto o de un? ¿O de un? ¿O de un? ¿Ok? ¿So? Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. Coral? Ah, ok. Hemos estado en la casa. Hemos estado en la casa. Hemos estado en la casa. Por lo que no nos vamos a ir a la casa. ¿Qué es lo que? Coral. Aquí, Odion. Odion está aquí. Ok. Aquí está el Odion. Odion. ¿Puedes? Ok. Oh, my God. Ok. ¿Puedes? Ok. ¿Puedes? Ok. ¿Puedes? ¿No? Ok. Ok. ¡Hola! ¡Muchas gracias a todos! la vida no lo sé no sabes recuerda bueno ok que te voy a ir la semana ¿Crees? ¿Voy o? ¿Voy a la semana? ¿Voy a la semana? ¿Qué me dijo? ¿Crees que? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.